Estamos dándole seguimiento al caso del alcalde de la Romana, Juan Antonio Adames, mejor conocido como Tony. En el 2018, un tribunal lo condenó a dos años de prisión y el pago de más de cuatro millones de pesos, pues recientemente la Suprema Corte de Justicia ratificó esta condena. Se le pidió al Consejo de Regidores de la Romana que suspendiera a este alcalde, pero ellos se negaron. El día de hoy se dio a conocer que este alcalde fue apresado y el diputado Pedro Botello califica como atropello el apresamiento de este alcalde. Le demuestro que la sentencia que ellos dieron es una aberración jurídica que no se sustenta en un simple análisis jurídico. La sentencia que condena y por la que han apresado el síndico hoy en la Romana a las seis de la mañana es un atropello sin precedentes de abratar en su casa, sin ningún tipo de justificación. Era simplemente invitarlo y él iba a ir. No, no. A las seis de la mañana atropellar y abratar. Esa aberración jurídica que le condenó. Oigan por qué le condenó. Porque el ayuntamiento supuestamente mandó a hacer una obra y no le pagó a la presora. Eso se llama en derecho trabajo realizado no pagado. Ahora bien, esa obra que se alega se pagó a José Ignacio Morales, el artístico que todos conocen. Y José Ignacio Morales fue a un tribunal y declaró y dijo que él fue el que hizo la obra y que él cobró esa obra. Pero esta persona insiste sin un contrato, sin una orden, que él fue el que hizo la obra. Nosotros no sabemos. Porque quien hizo la obra fue José Ignacio Morales. ¿Qué sucede? Que este señor fue a un tribunal hace, eso fue en el 2011, y un tribunal cerró el caso, archivó el proceso. El diputado Pedro Botello retó a los jueces de la Suprema Corte de Justicia, pero por otra parte, los diputados del PLD están dispuestos a conocer un juicio político en contra de los regidores de La Romana y de Jaquimeyes, por no suspender a los alcaldes que fueron condenados a dos y tres años de prisión. Bueno, yo entiendo que todo ciudadano está en el deber y la obligación de acatar las sentencias de los tribunales de la República. Cualquier desacato de una sentencia o de una decisión de un tribunal podría ser el funcionario que fuere, sobre todo si es un funcionario electo, pasible de ser convocado a las cámaras legislativas hasta para un juicio que se le pase en la cámara correspondiente. De manera que nosotros entendemos eso, que si hay una sentencia, todo funcionario, no importa la jerarquía que tenga, debe de cumplir con ese mandato y con esa decisión de los tribunales de la República que esté en una sentencia.